Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Y bueno, Víctor desde YouTube me pregunta quién creo que ganaría en un combate entre el Doctor Doom y el Doctor Otobús. De doctores va la cosa. Que por cierto, ¿os habéis fijado en la cantidad de doctores que hay en el universo Marvel? Dan el doctorado, bueno, por cualquier cosa se ve. En las cajas de reales se regalan doctorados en Marvel. Y los universos Marvel si queréis un doctorado. Pero volviendo al tema, y siendo un poquito más serios, creo que sería un combate interesante. No he mirado si se han enfrentado entre sí. Posiblemente en algún momento sí. Pero no quería influenciarme para poder hacer mi dictamen. Pero en mi opinión, claramente, el ganador sería el Doctor Doom. Sí, los dos son unos genios. Sí, los dos están muy preparados físicamente. El Doctor Otobús gracias a sus tentáculos. El Doctor Doom, o el Doctor Muerte, gracias a su traje y a su magia. Pero creo que el Doctor Doom, o Víctor Von Doom, Víctor Von Muerte, como lo prefieras llamar, estaría mejor preparado para ganar un combate que no el Doctor Otobús. Sí que el Doctor Otobús es temible, es muy inteligente. Si preparase el combate, la cosa estaría más igualada. Pero si se enfrentasen en combate así, sin preparar, yo creo que Doom, gracias a su traje y a sus conocimientos mágicos, pues podría ganar con bastante solvencia al Doctor Otobús. Que físicamente, él depende básicamente de sus tentáculos. Físicamente no es potente, no tiene demasiada fuerza. Es la fuerza de un humano normal. Pero Doom, gracias a su magia, como ya he dicho, y a los propulsores, a los rayos que lanzaron sus manos, a todo esto, pues creo que ganaría al Doctor Otobús. Aunque sea un combate, ya digo, digno de ver, como siempre digo, y imaginaros esto, una imagen real en el UCM. Sería una pasada. Ojalá lo viéramos algún día. Tuviste una Secret Wars, ¿no? Y que parecen siendo estos personajes y que se enfrentan en algún momento. Y al igual que disfrutamos viendo cómo héroes se pegan entre sí, como pudimos ver en la película de Vengadores, ¿no? Iron Man y el Capitán América luchando contra Thor en cierto momento, pues nos encantaría ver otro combate de esas características. Pues nada, chicos, dejadme aquí en comentarios si creéis que llevo razón o dejadme otros combates ficticios para que pueda comentar. Y como siempre, pues dejadme un like, suscribiros, por favor, y saludos a los aráneos. Hasta la próxima. Adiós.